hola bienvenidos a mi canal de todo con cari y esta vez les voy a enseñar cómo reutilizar un suéter pues bueno comenzamos materiales que necesitamos para hacer nuestra manualidad son un suéter encaje silicón una caja tijeras esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra manualidad bueno lo primero que tenemos que hacer es recortar las pestañitas a nuestra caja con nuestras tijeras y una vez que ya lo hicimos vamos a agarrar nuestro suéter y lo vamos a acomodar de esta manera y vamos a meter nuestra caja para medir más o menos cuánto es lo que nosotros necesitamos de suéter esta caja va a ocupar todo mi suéter y nada más le voy a tener que recortar muy poquitito como pueden ver más o menos me doy una idea de cómo puede quedar mi suéter en mi caja y nada más es cortarle muy poquito bueno una vez que más o menos ya me di la idea de lo que yo tengo que recortar para mi suéter las mangas las vamos a utilizar vamos a darle vuelta a las mangas para hacer las asas las orejitas para nuestra caja de los dos lados sí bueno no puedo yo enrollar está pero más o menos va a quedar así va a quedar muy chula bueno pues ahora vamos a conectar nuestra pistolita de silicón para darnos una idea de cómo va a quedar nuestra caja vamos a empezar a pegar poco a poco parte por parte vamos a voltear y va a ser nuestra guía aquí nada más es acomodar para que se vaya agarrando forma vamos a doblar esto de la manga un poquito así y vamos a ponerle silicón ok ya pegamos este lado ya le dimos forma a este lado ahora con calma le vamos a ir dando forma a toda la demás caja el chiste es ocupar todo nuestro suéter lo más que necesitemos necesitemos de él sí ahí queda ahí va a quedar necesito que este lo peguemos hacia ahora vamos a pegar este lado ok ven vamos a pegar este lado y ya va a quedar así con calma una vez que ya pegamos todo esto y lo puse en rápido porque si no se iban a aburrir nada más es pegar ponerle silicona empezar a pegar pegar y pegar y pegar y pegar y la verdad se iban a aburrir si veían todo el procedimiento de pegar nada más entonces no tenéis ciencia ni chiste pero ahora que ya llegamos donde están nuestras mangas ahí sí ya vamos a agarrar y como pueden ver yo ya pegué lo que salía de mi caja ahora lo que voy a hacer es pegar esto bien hasta aquí muy bien lo van a estirar y lo van a pegar y también aquí de este lado de la manga van a hacer exactamente lo mismo lo van a estirar lo van a pegar bien para que quede así bien 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 pegado ok ahorita vamos hasta ahí ya les dije como entonces vamos a empezar a estirar a estirar lo más que podamos la manga de nuestro suéter aquí en esta parte de la orillita donde queda ahí no nada más le vamos a dar un doblez para que quede así y no se vea tan mal entonces vamos a empezar a pegarle bien con calma así va a quedar vamos a empezar a pegar a pegar a pegar a pegar a pegar con mucho silicón con mucho silicón esto es de paciencia y se ve complicado pero la verdad es que no no es nada complicado nada más es muy fácil nada más es estar viendo cómo va a quedar la idea la idea ahí está malo si no tuviera en la idea ahí sí pero la idea que está ok vamos a hacer lo mismo que hicimos si lo mismo que hicimos ahí vamos a pegar ahora a este lado sí bueno una vez que yo ya me me gustó así lo voy a agarrar bastante 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 silicón lo voy a pasar y lo voy a pegar miren ya aquí ya solito sin querer ya le dimos la forma ven y ustedes también cuando le empiezan a hacer se van a dar cuenta vamos a doblar la parte de la manga hacia afuera como lo hicimos de este lado así va a quedar y vamos a empezar a ponerle silicón ya ven ya quedó la forma ya está vamos a darle el toque antes de que nosotros empecemos a enrollar la manga de nuestro suéter para poder pegarla sí aquí lo que voy a hacer primero es ponerle el encaje para que luzca para que luzca bonito entonces vamos a empezar a pegarle nuestro encaje ven que bonito con mucho cuidadito empezamos de aquí de la orillita de donde va a ir la manga de donde va a ir la manga tengan cuidado de no quemarse y todo el doblez que le hicimos a nuestro suéter es ahí donde le vamos a empezar a poner el silicón para que quede bien pegadito así en toda la orillita ok no le voy a recortar porque todavía me falta pasarle por aquí pero como yo ya tengo todo aquí voy a empezar a enrollar la manga y vamos a enrollarla hasta lo último para que nos quede así ven vamos a enrollarla un poco más de aquí de ahí para que nos quede así bonita y que se vea enrolladita vamos a ponerle un poquito de silicón aquí y vamos a tener que tardar un poquito aquí para que pegue bueno y así nos tiene que quedar ya nuestra caja nuestro suéter por adentro y ven ocupamos todo listos ven tan fácil muy económico no gasta nada y la verdad es que vale mucho la pena porque queda muy elegante y bueno mis linduras antes de despedir este tutorial quisiera mandar tres saluditos muy especiales a mis suscriptoras por sus mensajes tan chulos que me dejan bueno mi primer saludito es para Gaby Ayala que nos escribe desde Perú muchísimas gracias mi lindura te mando un abrazo también a mi otra lindura Patricia Carola Romero que me escribe de Estados Unidos te mando un fuerte beso gracias mi lindura y por último para mi lindura Fresia González desde Chile bueno les mando a todas un fuerte abrazo y un beso las quiero mucho y muchísimas gracias por sus comentarios y bueno linduras esto fue todo si les gustó el video por favor suscríbanse a mi canal no olviden compartir regalenme un like activen la campanita de notificación y síganme por mis redes sociales y aquí en la cajita de información les dejo el link para mi otro canal Sad Math Family y por favor déjenme sus comentarios y yo les mando saluditos en los próximos videos bueno esto fue todo nos vemos para la próxima linduras bye bye chau